Si quiero amar la vida, me saquen más el golpe de la pala. Dime, dime, dime. Un, dos. Hoy se sona, toda suerte, que te quiero decir que va a venir. Tengo solos, pa' de Dios, y la maldita. Dime, adito, todo lo que me ha ido. Porque amará la Navidad, pa' de Dios, lo dulcemos. Ahora vuelvas en paz. D stratas,emaal sus sin fin. Tantan, notan, cada una. La Navidad, pap' de Dios, y la maldita. Dime, adito, todo lo que me ha ido. Dime, adito, todo lo que me ha ido. Hoy se sona, toda suerte, que te quiero decir que va a venir. Y los hijos aclamarán la Navidad, ángel de Dios, con dulce voz. Y los hijos aclamarán la Navidad, ángel de Dios, con dulce voz. Y los hijos aclamarán la Navidad, ángel de Dios, con dulce voz. Lindo, lindo La felicidad es lo que habrá en nuestro campo